Estimados hermanos en Cristo, desde la Ciudad de México les enviamos un cordial saludo. Soy Paulina Uribe, maestra del Instituto Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Nos sentimos honrados de pertenecer a la Federación Bíblica Católica desde hace más de 30 años, gracias a nuestro fundador, el Padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, doctor en Sagradas Escrituras, que falleció en 2017. Y del cual heredamos esta gran misión de propagar el estudio sistemático de la Palabra de Dios mediante un método sencillo, profundo y pastoral, iluminado constantemente por la tradición viva de la Iglesia. El Instituto Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday es una asociación privada de fieles, reconocida oficialmente por la Arquidiócesis Primada de México. El Padre Carrillo, al impulso del Espíritu Santo, abrió en 1989 las puertas de su instituto, motivando a laicos interesados en adquirir una sólida formación en el estudio de la Sagrada Escritura, a cursar un diplomado de tres años, formando así misioneros de la Palabra, capacitándolos para ser maestros que propaguen la enseñanza bíblica. Nuestro método consiste en investigar el sentido fundamental, universal e inmutable de cada libro de la Biblia, querido por Dios cuando hizo escribir tal o cual texto y que es lo que conocemos como la exégesis bíblica. Después de investigar el sentido literal o fundamental, es indispensable hacer la actualización y la aplicación a la situación concreta, de la aquí y de la ahora, de manera que la Escritura se transforme en fuente de luz, de vida y acción. Esto es la hermenéutica bíblica. El Instituto ofrece más de 50 cursos, cada uno de los cuales tiene una duración aproximada de 50 horas de clase. Como texto fundamental, sugerimos la Biblia de Jerusalén en su edición de estudio. Y como guía tenemos la exégesis contenida en los más de 80 libros escritos por el Padre Carrillo sobre temas bíblicos específicos. El curso inicial y principal es el de Jesús de Nazaret a partir de los cuatro evangelios, centro y fundamento de nuestra fe, el cual nos prepara a tener un encuentro personal con Jesús y así enamorarnos de su palabra y convertirnos en fieles discípulos y misioneros de él. La finalidad es conocer quién es Jesús en su doble naturaleza, tanto la divina como la humana. Dentro de su naturaleza humana, en su fase terrestre, nos adentramos en su encarnación, infancia y ministerio público, que culmina con la última cena, pasión y muerte. De allí penetramos a su fase celeste, al Jesús de la fe, que resucita, que ascienda al cielo, que es exaltado a la derecha del Padre, donde recibe los títulos de Cristo y Señor en su naturaleza humana glorificada, donde el Padre lo unge a plenitud con el Espíritu Santo para llevar a término su misión, que es bautizar en el Espíritu Santo en Pentecostés a todo aquel que cree. Gracias a este regalo que nos obtuvo Jesús mediante su muerte y resurrección, recibimos la efusión del Espíritu Santo, que nos llena de gracias y carismas para la santificación y evangelización, formando comunidad para proclamar la palabra de Dios bajo la moción del Espíritu Santo. El instituto está coordinado por un equipo de cinco laicas, apoyado por aproximadamente 30 maestros, junto con un grupo que se encarga de la parte administrativa y de otros servicios. Contamos también con un asistente eclesiástico. En este momento es el presbítero doctor Padre María Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México. Nuestra proyección son las Eves, Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. Maestros diplomados en nuestro instituto que llevan la enseñanza recibida a todos los lugares donde los solicitan, como son parroquias, escuelas, casas, cárceles, asilos, y así multiplicando exponencialmente el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que inspiró a nuestro fundador, el Padre Salvador Carrillo Anday, a formar misioneros de la palabra. Y como nos dice Hechos 16.10, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes.